Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net, nivel avanzado, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado, en el video número 5, en crearnos una función para recuperar el listado de los clientes. Es decir, vamos a revisar acá nuestro Server Explorer, vamos a ir a la parte de clientes, a la parte de tablas, y aquí tenemos a TBL clientes. Esto significa que nos vamos a crear otra función, que vamos a llamar public function, cambiar acá a minúsculas, function. Recuperar, vamos a llamarlo así, listado, le voy a pasar como parámetro por valor, Byval, una variable que llamaré dataReader, que va a ser de tipo SQL dataReader. Y esto va a devolver, como es una función, un tipo list of cliente. Aquí lo tengo, cliente. Bien. Aquí tengo mi end function. ¿Qué vamos a hacer aquí? En primer lugar vamos a colocarle nuestro try, catchExExException. Dentro del try, nos vamos a crear acá una variable igualita como hicimos aquí arriba. Dim listado clientes, vamos a llamarla igual, asList of cliente. Listo. Ahora vamos a recorrer el SQL dataReader con una estructura while. Le colocamos acá, dataReader.read. Aquí tenemos nuestro end while automáticamente. Voy a crearme a continuación una variable local de nombre x de tipo cliente. Vamos a ver aquí, como es una nueva instancia, vamos a colocarle new. Muy bien. Ahora sí, ya nos coloca el x subrayadito. Vamos entonces a recuperar. Aquí vemos ax.id, sería el primero, va a ser igual a nuestro dataReader.elTipo. En este caso sería un getInt32. 2. Este va a ser el elemento 0 del arreglo. Luego nos vamos con x.nombre dataReader.getString. Vamos a ver aquí, aquí lo tenemos, este va a ser el 1, x.fechaRegistro, va a ser igual a dataReader.get. Aquí tengo a dayTime, lo voy a colocar como número 2. Necesitamos también a xramo, que es string dataReader.getString. A ver, getString. Número 3. No faltaría el login en el password, xlogin, o a la dataReader.getString. Número 4. Y por último, xPassword igual a dataReader.getString.getString. En paréntesis 5. Lógicamente, luego que pasamos de esto, tenemos que añadirlo a listado clientes. listado clientes, punto, add, añadimos x. Me vengo acá, fuera del while, y voy a retornar a listado clientes. listado clientes, listado clientes, listado clientes, listado clientes. listado clientes, va a ser igual a recuperar listado. ve que automáticamente se me quitó aquí el listado clientes al subrayado que tenía, pero tengo que pasarle un parámetro. el parámetro que tengo que pasarle aquí, es odataReader. listado clientes, listado clientes, listado clientes, listado clientes. listado clientes, 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 list trabajar con esta función que ya sabemos que está trabajando y que tiene el select y vamos a pegarla acá abajo con un nuevo nombre obtener listado clientes por id lógicamente tengo que colocar acá un vaivale id que va a ser el parámetro as integer muy bien y acá y que mover que dejamos y que sustituimos ok por los momentos este vídeo vamos a tomarnos ya que vamos a hacer un listado de clientes por id un filtrado vamos a tomarnos este campo cliente id y vamos a tener que utilizar acá parámetros vamos a poner la condición where cliente id igual a arroba cliente id muy bien entonces ya esta parte del open y estos datos que nos faltan vamos a adaptarlos a partir del vídeo número 7 en lo que corresponde a los parámetros para que pueda recuperar por id guardamos te mando un abrazo y nos veremos en el vídeo número 7 de este curso hasta entonces y nos vemos en el vídeo número 6 no no un abrazo en los en los